¡Súena esto! ¡Y cómo se agota! ¡Dos! ¡Y cómo se gusta! ¡Eso da nuestra bendita! ¡Anda esa bendita! ¡Y cómo se gusta! ¡Eso da nuestra bendita! ¡Sefa da nuestra bendita! ¡Anda esa bendita! ¡Spea, vea la bendita! ¡Súena! ¡Sefa da nuestra bendita! ¡Súena! ¡Sí, te chao! ¡Sí, te chao! ¡Sí, te chao! ¡Sí, te chao! ¡Gracias! 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 ¡Que viva los niños bautizados! ¡Que vivas, panditos! ¡Que vivan los niños bautizados! Gracias a ellos estamos conectados.